¡Hueje! 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 Pues nada, pa' que me dejo ganar Y esta es la verdadera cumbia Con bastante tamo ¡Tamo! De mi tierra Julio Várez Natalí Velázquez ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Y nos vamos a Los Ángeles La cumbia está puestana, pa' que bailes con ganas Pa' que bailes con ganas Que vuelven los cueros Bueno, bueno Un éxito más, Francisco Vamos a Los Ángeles Vamos a Los Ángeles Vamos a Los Ángeles Vamos a Los Ángeles